Bienvenidos a Mejor de Estación. La temporada otoño-invierno se caracteriza por sus maravillosos cítricos. Hoy vamos a cocinar con las mejores mandarinas. Necesitamos dos mandarinas, dos huevos, media taza de aceite, media taza de azúcar rubia, una taza de harina blanca, una taza de avena, cuarta taza de chips de chocolate, una cuchara de polvo de hornear y una cucharadita de vinagre. Lavamos y cortamos las mandarinas en cuartos. Retiramos las semillas y licuamos con cáscara y todo. Agregamos los huevos, el azúcar, el aceite y la avena y licuamos por 5 minutos. Pasamos la mezcla a un bowl, agregamos la harina, las chipitas de chocolate, el polvo de hornear, el vinagre y mezclamos bien. Con un cucharón pasamos la masa a pirotines de papel o de silicona. Llevamos al horno 25 minutos hasta que doren. Riquísima receta para preparar para meriendas o cumpleaños. ¡Listo a comer! Esta es mía. ¡Chau!